La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bien, hace poco le decía que teníamos invitados especiales con entrevistas y este es uno de ellos. Estamos recibiendo en este momento al diputado del Partido Revolucionario Dominicano por la provincia de Pedernales, Héctor Ladío Félix Félix, mejor conocido como Pirín, está con nosotros. Qué honor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes bien tempranito que nos informan e informan a la población de todo lo que está pasando. Estamos por aquí, también me hicieron levantar temprano. Qué bueno que está tempranito con nosotros y que lo hagamos levantar temprano. Para que le diga a la población cómo se encuentra la provincia de Pedernales ante estas situaciones que han vivido en la frontera y obviamente ciertos procesos que se están dando también de cuidado desde el Ministerio de Salud Pública. Sí, mira, Pedernales, en términos fronterizos, podemos decir que las siete provincias del sur es la más tranquila. Nosotros, las siete provincias fronterizas es la más tranquila porque realmente nosotros convivimos con los haitianos. Todos los días los haitianos entran y salen, vienen a trabajar aquí y al otro día en la tarde van a dormir a su casa. Cuando pasan situaciones como la que pasó ayer, por ejemplo, son situaciones muy adversas, que no son la continuidad, no son lo acostumbrado. Generalmente los mismos guardias conocen a todos los haitianos que entran y salen porque Anzapite, que es el pueblo que más nos queda, más cerca nos queda. Un pueblo pequeño, quizás de dos o tres mil habitantes. Usted habla del incidente de ayer, para que la gente tenga un contexto, es el hecho donde un haitiano resultó herido de bala en el cuello, producto de un disparo que le dio un agente del CESFRON con una situación que hubo una discusión en ese entorno. Y precisamente fuera de la pausa le preguntaba, ¿este tipo de acciones que no es la primera? Hemos visto otros escenarios también en la frontera donde al final, cuando hay una situación de conflicto, se termina con un impacto de bala, que se manipulan las armas de fuego en ese contexto. Lo lamentable es que los conflictos no empiezan con la palabra, sino únicamente el disparo. Y es lo que yo llamo al ministro de las Fuerzas Armadas y a las autoridades en términos generales para que eduquemos los guardias, precisamente los guardias que están en la frontera. Porque primero debe haber la conversación entre el haitiano, entre el ciudadano haitiano y el dominicano. Sobre todo que los guardias que están en la frontera conozcan el idioma del patuá, que es que generalmente se habla en esa frontera, el creor. Para que puedan conversar, porque no es posible que por cualquier discusión, que quizás el CESFRON no entiende lo que el haitiano está diciendo, de una vez le dispare, y un disparo a quemarropa, a matar de una vez, porque un disparo en el cuello es un disparo a matar. Y a la distancia que lo hizo, parece que el guardia ni siquiera bien entrenado está, porque debió darle en el pecho. Las informaciones que tenemos dicen que el haitiano lo mandaron a parar, y él simplemente siguió de largo y que estaba traficando con leña de guaconejo hacia su país, por el Paso Sena. Cuando dicen que el guardia trató de detenerlo, y que entonces fue que vino el confrontamiento, pues yo entiendo que en ese caso hubo un trato de comunicación. ¿O no fue así? Esas son las informaciones que salen a la luz. Pero la información que nosotros manejamos, y quiero decirlo públicamente, porque muchas cosas se ocultan, es que los haitianos, había dos haitianos en discusión, y el Cefrón va a intervenir. Pero el haitiano saca un cuchillo, ni siquiera fue para el Cefrón, fue para el otro haitiano. Entonces el Cefrón, cuando se mete, el haitiano, lógico, ya va a enfrentar al Cefrón, y el Cefrón lo que hace es que le dispara inmediatamente. No hay una conversación, no hay una persuasión de que pueda dejar eso, sino que inmediatamente va al disparo. Y es lo que nosotros criticamos y llamamos la atención para que nuestras fuerzas armadas estén más preparadas para el diálogo con nuestros vecinos, porque aquí todo el mundo trata de denigrar a los haitianos. Yo simplemente le llamo a nuestros vecinos, porque no me voy a cansar de decir que nosotros es que nos conviene que Haití viva en paz. Precisamente en la provincia que usted representa, Pedernales, hay quejas de que por donde pasaría el muro fronterizo, está creando problemas con los propietarios de las, valga la redundancia, de las propiedades que se van a derribar para la construcción del muro, de que no han sido correctamente evaluados, y lo califican hasta como un dolor de cabeza. ¿Cuál es la verdadera situación? Es un gran problema. ¿Hay negociación? ¿Se le está ofreciendo menos dinero del que se debería por metro cuadrado? Eso es un gran problema. Primero porque en Pedernales generalmente no existen títulos de propiedad. Existen apropiaciones que la gente se ha apropiado de las propiedades y los títulos son escasos. Entonces el Estado independientemente de que tenga o no título, dicen que la posesión da el derecho y el título. El que tiene una posesión de terreno debe respetarse, debe hablarse con ellos, debe negociarse y buscarle el valor real de la propiedad. No únicamente asumir la propiedad. Por ahí pasa el muro y dejan una parte de aquel lado y la otra parte la asume el muro. Entonces no hay una planificación para lo que es el muro que se está haciendo. Simplemente por donde ellos entiendan que más les conviene y donde entiendan que hay que trabajar menos, hollar menos, por ahí va la zanja. Entonces eso no es posible. Debe haber una planificación, un estudio previo y hablar con los propietarios y pagarles lo justo. Porque no es posible que a usted le estén dando, por una propiedad que usted le está sacando mayores provechos, le estén dando dos centavos o quizás pagándole el metro a 100 pesos, a menos de 300 pesos. ¿Esas propiedades son de vocación agrícola? ¿A qué actividad se realizan en esas propiedades? ¿Y cuánto es el promedio que el Estado le está ofreciendo a los dueños de esos terrenos para entonces el proceso de expropiación? Sí, generalmente la mayor parte de las propiedades son de vocación agrícola. ¿De plantación de...? De aguacate generalmente, que es lo que más se siembra, aguacate, otros productos como el mango, cosas así. Pero lo grande es que ni siquiera se negocia con el dueño. Simplemente están llegando y tomando la propiedad. ¿Y cuánto más o menos le están ofreciendo a la gente? Yo recuerdo que en Dajabón, el diputado o el representante de Dajabón hablaba de los montos que el gobierno le estaba y le enrostró al presidente de la república la cantidad que le daban a los empleados y el valor real. En el caso de Pedernales, ¿cuánto más o menos se está ofreciendo? Yo tengo, por ejemplo, tengo un primo que tiene una propiedad próxima. Y de acuerdo a lo que él me dice, ni a 50 pesos al metro le quieren llegar. ¡Wow! O sea, que eso es insólito. Eso no es posible. Yo creo que primero debe tomarse lo justo, un precio justo. No es que no estamos de acuerdo que no se haga el muro. Porque yo, desde que Vinicito, que fue el primero que habló del muro, éramos diputados juntos en ese entonces, yo me opuse al muro. Y yo me opongo a un muro de bloc y cemento. Yo apuesto a un muro tecnológico, a un muro donde haya oportunidades para los que vivimos en la frontera. Que después que haya oportunidades para los que vivimos en la frontera, no van a emigrar. Si usted tiene donde trabajar, no va a venir para la capital. ¿Y a qué? Aquí la vida es muy cara. Generalmente, hay agentes de Pedernales que están en Bávaro, por ejemplo, buscando trabajo. Pero si llega el desarrollo de Pedernales, como se prevé, ellos van a volver a Pedernales. Hablando del desarrollo de Pedernales, esa es una iniciativa desde el principio de gobierno. Se hicieron unos picazos, se hablaron de grandes inversiones, empresarios también fueron al gran lanzamiento de ese desarrollo turístico de Pedernales. ¿En qué está esa necesidad y esa política que se estableció en ese momento? ¿En qué se encuentra? Los pedernales todavía estamos esperanzados. Vamos a seguir esperando. Hemos estado esperando desde hace mucho por un desarrollo de Pedernales, el desarrollo a una de las playas más bellas que hay en el continente, Bahía de las Águilas. Nosotros hemos hablado mucho de Bahía de las Águilas y en ocasiones fuimos propulsores de que si estábamos dispuestos a entregar los terrenos a los que querían invertir en Pedernales para empezar con el desarrollo. Hoy en día, que ya los terrenos fueron totalmente limpios, el gobierno anterior hizo el trabajo de limpiar los terrenos. Ya no hay excusa para no hacer la inversión en Pedernales. Y nosotros, independientemente de que el fideicomiso pro-Pedernales se lleve la mayor parte de los bienes de Pedernales, nosotros seguimos esperanzados y estamos de acuerdo del desarrollo de Pedernales. ¿Cómo es que el fideicomiso se lleva lo mayor de Pedernales? Sí, porque el fideicomiso pro-Pedernales simplemente le entrega a empresarios todo lo que son los terrenos para que ellos hagan las infraestructuras. No dejan, liberan a Pedernales de todos los arbitrios, no hay nada. O sea, los beneficios que va a obtener el Estado no van directo a Pedernales. No van directo a Pedernales. Eso es una de las partes que nosotros... No van directo a Pedernales. No van a Pedernales. Simplemente nosotros vamos a quedar con que la infraestructura y en busca de empleo, que es lo único que Pedernales hasta el momento tendrá. Por eso nosotros llamamos a los Pedernales a que se preparen para que también la mano de obra no vaya a ser llevada de otros lados. Pero va a traer un desarrollo económico. Es lógico que va a traer un desarrollo económico. Ahora, los beneficios de haber construido un hotel, eso no va, por ejemplo, al Ayuntamiento de Pedernales. El Ayuntamiento de Pedernales libera todos esos arbitrios que puedan suceder. ¿Y ustedes como legisladores qué están haciendo para que la población de hecho se prepare para tener esos beneficios? Porque se va a necesitar mano de obra, se va a necesitar aspectos para trabajos en la infraestructura. O sea, que se están preparando para eso. Sí, Pedernales, por suerte, el Estado ha empezado a través de Infotea a ciertas escuelas preparatorias. También el Ministerio de las Fuerzas Armadas a través de la escuela vocacional. Se ha ido preparando eso, la mano de obra de Pedernales. Yo creo que estamos preparados para asumir lo que es el reto del desarrollo de Pedernales. Ahora bien, es como le decía ahorita, nosotros seguimos esperanzados, pero está muy lento. Ajá. ¿En qué etapa? ¿En qué etapa? No se ha hecho nada. ¿Nada? No se ha hecho nada. El gobierno, el presidente de la República visitó a Pedernales. Ha sido la provincia que más ha visitado. Ha hecho en tres ocasiones. Y solo ha sido promesas. Ha ido con promesas. Nosotros esas promesas se las hemos tomado y estamos esperando que se cumplan. Por ejemplo, el presidente ya hace un año y algo que fue y nos presentaron el master plan de lo que es el malecón de Pedernales donde dijeron que iban a asumir el master plan que se había hecho de la gestión anterior y que tenían el dinero. Ya hace un año y algo no se ha hecho nada. No se ha hecho nada por el malecón de Pedernales. El aeropuerto, o sea, aparte del, creo con el hipuerto o algo así, se anunció también para crear la infraestructura. Tampoco se ha hecho nada. Simplemente, prácticamente están de atrás para adelante. Lo último que anunció el presidente fue la reconstrucción del muelle. Ajá. En eso están trabajando. Es lo único que está trabajando. Y la carretera que va desde Barahona hasta Pedernales de manera muy lenta. De manera muy lenta también. Entonces, el desarrollo no sabemos para cuándo está. ¿Y por qué si se tenían los recursos y se habían anunciado no se han hecho esas inversiones? Esa es la parte que nosotros le reclamamos hoy al gobierno que tienen los recursos, tienen la planificación, ya se anunció que el master plan pues vamos manos a la obra. Pero nada, nada, estamos esperando. Se van a desarrollar también turísticamente algunos hoteles. ¿Se ha visto algún movimiento de que de empresas privadas de ya sea limpiar los los terrenos, delimitar, comenzar a construir? Yo creo que cuando se ve verdad que tú vas a hacer una casa es cuando tú empiezas a hacer la zapata. Si no hay una zapata, no hay todavía las estacas donde se va a hacer ese hotel. Entonces, nosotros todavía decimos que no se ha hecho nada. Por eso es que decimos que no se ha hecho nada. Todo está planificado. Porque acaban de hacer una licitación para el segundo hotel de Cabo Rojo. ¿Y están conformes con la asignación para el próximo presupuesto? Mira, el presupuesto, una de las cosas que yo entiendo que todavía me da más miedo en el presupuesto actual para el año que viene, nosotros que somos miembros de la Comisión de Presupuestos, vimos, tienen 383 millones parapedernales. 383 millones. De esos 383 millones, hay 350 millones para la carretera. Lo otro... Lo que van a hacer el año que viene es la carretera. La carretera que tiene Pedernal. Y los mismos que están haciendo la carretera, que eso le dicen, dicen que esos 350 millones, no dan ni para empezar. Entonces, no sé con qué dinero y de dónde se van a inventar el dinero para decir que en el próximo año vamos a empezar a recibir turistas por el puerto de Pedernal, que van a entrar los primeros cruceros. Bueno, pero el Fideicomiso tiene inversión privada. Sí, bueno, ya veremos que a través del Fideicomiso podrían generarse esos recursos. Pero lo que no está presupuestado no se puede realizar, o sea, que... Y ustedes en su calidad, como es parte de la Comisión de Presupuestos, ¿tiene alguna manera de que se pueda modificar o proponer que se modifiquen esas partidas que se incluyan algunas obras para el desarrollo de Pedernales? Sí, el presupuesto del Estado llegó a la Cámara de Diputados. Nosotros lo vimos, todavía la Comisión no ha empezado a reunirse, vamos a esperar que la Comisión empiece a reunirse y que invite, empiece a invitar a los funcionarios, específicamente el Ministro de Hacienda y el Presupuesto que son los primeros que van a explicar el presupuesto. Nosotros vamos a tomar nuestras iniciativas ahí, cuestionando lo que es la inversión de Pedernales y de dónde saldrán los recursos. Porque independientemente que la mayor parte de las inversiones a través del FID y Comiso son privadas, el Estado tiene que hacer la parte social, la parte tiene que haber inversiones del Estado para el inversionista poder invertir, porque si no hay carretera, eso le toca al Estado hacerla. Lo que se ha prometido, el malecón, el muñeca. Sí, el desarrollo urbano de Pedernales. Pedernales no tenemos acueducto, eso son cosas y fue lo primero que el presidente anunció desde la visita del 20 de agosto, fueron días después de juramentarse, cuando lo hizo ir a Pedernales una tormenta que había pasado y había hecho algunos daños y él fue a parpar los daños, inmediatamente prometió el acueducto de Pedernales y ahí no se ha hecho nada. Hace ya nueve meses que supuestamente se licitó el acueducto de Pedernales, pero no se ha hecho nada, porque no es que se anuncie, se licite, no es que empiecen, es que empiecen lo que nosotros queremos. Bueno, no queremos dejarlo, tampoco podemos desaprovecharlo, porque también hay un tema importante que quiero preguntarle, y es que hay un proceso judicial que el Ministerio Público anunció que había empezado con usted vinculado al caso Falcón, vimos que se pidió que se asignara un juez en la Suprema Corte de Justicia, ¿qué ha pasado con este caso? No hemos visto nada en la Suprema, lo ha llamado el Ministerio Público, ¿ha tenido algún acercamiento con relación a este caso en particular? Al día siguiente de que la Procuraduría nos mencionó el tema Falcón, nosotros fuimos claros ante la prensa y todo el país, nos pusimos a la disposición, le pedimos al Presidente de la Cámara de Diputados que como en ese momento ellos se quedaron con mi teléfono y yo le dejé mi teléfono desbloqueado para que investiguen todo, también le pedimos al Presidente de la Cámara de Diputados de que le diga a la Procuradora que nosotros estamos a su disposición, que nos llamara, que nos investigara y que nos diga en base a qué nos mencionan en ese expediente. Ya eso hace un año, tres meses y todavía no me han llamado ni para preguntarme mi nombre. ¿Le devolvieron el celular? No me devolvieron el celular, tienen mi vehículo, todo se lo he dejado, no he hecho ningún tipo de pronunciamiento para que no vaya a entorpecer cualquier investigación que yo quiera hacer. ¿Sus abogados no se han acercado? Tampoco, ni siquiera abogado yo he constituido, yo he constituido abogado. Me le puse a la disposición, esperé durante un año, dos años, un año y ya tres meses y todavía no me han dicho nada. Yo espero que de una por una o por otra o que me digan que soy o que me digan que no soy. Porque tampoco pueden dejar las cosas simplemente por el rumor, por lo que han hablado. Todavía yo estoy esperando que la Procuraduría finalmente me llame aunque sea para preguntarme mi nombre. Pero ellos dijeron que usted estaba interfiriendo de hecho en ese proceso de investigación cuando ellos lo llevaron a cabo. O sea, cuando querían detener a la persona que usted obstaculizó la parte de ese proceso. No, no, porque cuando ellos me pararon, me detuvieron, yo me detuve y accedí en el momento a donde ellos quisieron que yo fuera. a partir de ahí yo no podía saber que quien andaba conmigo lo andaba buscando. Eso no lo sabía yo porque yo no tengo infiltrado en la Procuraduría. Yo andaba buscando una persona que supuestamente era extraditable que en el momento andaba con un amigo con el amigo que yo andaba. entonces en ese momento yo no podía saber simplemente ellos detuvieron detuvieron la persona que ellos andaban buscando y se quedaron con él lo extraditaron ya a partir de ahí lo extraditaron claro ellos lo extraditaron la persona que andaban buscando ahora nosotros no sabíamos yo si andaba con un amigo un amigo que era funcionario del gobierno también o sea que tampoco podía yo saber si el presidente que le dio un decreto a ese amigo no sabía que él era amigo de esa persona que estaba amigo del amigo no lo podía saber yo entonces eso todavía está en espera yo lo he dejado en espera ya hace un año y algo y todavía la Procuraduría no nos ha invitado y estamos dispuestos a cualquier situación que ellos entiendan y nos inviten bueno ahí está señores nuestro invitado diputado del Partido Revolucionario Dominicano por la provincia de Pedernales Héctor Darío Félix Félix Pirrín estuvo con nosotros muchísimas gracias por venir tan temprano en la mañana y compartir y darnos todas estas informaciones Distrito Informativo no o no bury de